Es Juan Fernando Quintero el nuevo Matías Fernández Pero por lo menos hay que más que Matías Fernández No, yo creo que Oye, pero es que sabes que pasa Rocha Que en los momentos Cruciales, el equipo Ha sobrevivido sin él Y sin Viera Y sin Viera Entonces uno dice Sin los cuatro Es necesario Continuarle pagando semejante Sueldo a Quintero cuando Pero yo quiero saber a quién Le debemos tener rabia Al doctor Javier Fernández A Quintero como tal O a Arturo Reyes Por permitir Que él jugara los 90 minutos En tres, cuatro partidos Hay un cuarto personaje La Federación Colombiana De Fútbol y la parte médica Y realmente sabes que Yo creo que lo más lógico Sería tener la rabia A los cuatro grupos A los cuatro personajes Pero yo mirando Desde otro punto de vista Gracias a Juan Fernando Quintero Tenemos el estadio lleno Y el Bolivio también Posiblemente No, pero acuérdate Que con Juanfe Todavía la gente estaba molesta Pero con Juanfe Recuerda que con Juanfe Antes de que se anunciara La llegada Había 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 500 abonos Vendidos Sí, sí Sí, pero Rocha No sé No soy Experto financiero No creo No creo que los abonos Justifique Lo que se ha pagado No, obvio que no Porque la mayoría De la gente abonada Son de las tribunas populares Norte y Sur Si quieres hablar De la parte futbolística Puedes decir Bueno Tener el estadio lleno Ha impactado los resultados Como hoy en día Toda la gente Saca pecho Que tenemos El mejor promedio De asistencia En el estadio de Colombia Pero creo que ya teníamos Uno de los mejores El año pasado No, pero es que Antes de que llegara Juan Fernando Quintero A Junior Las personas se habían Vido 500 abonos Se pintaba un fracaso Si nos enfocamos En el aspecto futbolístico No, ese es otro tema Ese es otro tema O sea, en el aspecto futbolístico El Junior ha podido salir Al flote sin Juan Es que Juan No ha podido Debutar con el bolillo No es que no ha debutado Es verdad Pero ahora Gracias a Juan También el bolillo dijo Hombre Le picó el ojo al Junior Le abrió así la puerta Tenerlo a él Como elemento del Junior Abrió puertas A ciertos sectores Pero compararlo Y Quintero Quintero no jugó mal En los partidos A mí me parece Que no deberíamos compararlo Yo no voy a olvidar De un día para el otro Para darle duro A Quintero Porque no ha llenado La expectativa No voy a olvidar Lo tanto que goce Verlo en el metro A pesar De los resultados A pesar Yo no me sentí Yo no me sentí Estafado Por el rendimiento Por lo que mostró Los momentos mágicos Que fueron pocos Pero por los pocos Momentos mágicos Que pude ver De Quintero En el Metropolitano A pesar Yo me siento Un poco picada Que ahora Que el equipo Está como está Juanfer no está Entonces no se puede ver El fútbol Es la parte Como que me crea Como un poco de frustración La verdad Cuando Juanfer Estaban dando Lo mejor de sí En el equipo Los subcompañeros Estaban dando Lo mejor en sí Estaban dando Lo peor en no Y también Y también No lo estaban Utilizando bien La comparación Con Matías Fernández Es lo que Yo sí no estoy de acuerdo Porque aunque Matías Fernández Era crack y todo Pero sabíamos El tema De la elección De Matías Fernández Y a eso Matías Fernández Tuvo una ventaja Que no tuvo Quintero Sus compañeros Sí rindieron Y sí dieron título Y también Guti Esto Porque las estadísticas Que están rodando ahí Para hacer la comparación Habla de minutos jugados Y asistencia Y goles Y perdóname Pero Como dice La famosa frase Sobre las estadísticas Las estadísticas Son como una tanga Demuestran mucho Pero no todo Y en el caso De un mediocampista Pero ¿Cuál tanga? En el caso Sarita Sarita Karina Estaba pensando A mi hermana Que la extraiga mucho Saluda a Sara Gates Karina Las Las estadísticas De goles Y asistencias Perdóname En la posición De un mediocampista Creativo No es lo más importante Entonces Si es verdad La frase De las tangas Y las estadísticas Que muestran mucho Pero no todo Es aún más cierto Cuando estamos hablando De un mediocampista Porque es muy difícil Con estadísticas Medir la calidad De un mediocampista O un jugador creativo Porque Quintero Un gol tiene Un gol tiene Y bueno Y lo otro El tema De Juanfer Es que Juanfer Le tocó un delantero Que está en un nivel Que está en un nivel bajísimo Es Carlos Baca En cambio Al señor Matías Fernández Que también Le dieron palo Por eso Tenía delanteros Como el señor Teófilo Gutiérrez Y el señor Jonathan Alves Un loco Entonces Hablando de esto Y un Lucho Díaz joven Lucho Díaz joven Que no lo tuvo mucho Porque Lucho Pasaba en selección Tampoco Tampoco tuvo a Jarlas No El tuvo a Inestrosa Rocha Y aún así Fue campeón De Colombia De liga En el 2019 Primer semestre Bueno Aquí Aquí está apretado Pero dice 52% No Es Juan Fernando Quintero El nuevo Matías Fernández 48% Sí Ok Yo me voy con el 52% Definitivamente A mí no me gusta Esa comparación Es que Yo compararía De pronto A este señor Juan Fernando Quintero Con la última temporada De Teo Que tampoco jugó La última temporada De Teo 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 Digo 6 meses Y jugó La verdad Me parece Que cada situación Tiene su historia No son Para comparar Cada quien tenía Su situación Ahora Desafortunado Lo que le pasó A Juan La verdad Es un refuerzo Desafortunado Yo creo Yo espero Que esta experiencia Pues Abra los ojos Sobre todo A la parte médica Del junior De teo 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 Gracias.